bienvenido variados tv recuerda suscribirte activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos dígame lo que tenemos para hoy que tenemos que estar le digo que le digo maestro está aconteciendo muchas cosas a nivel de redes sociales mucha no sé mucha controversia mucha tiradera un te digo yo te y tú me dices hay bien pues anteriormente lo del menor bronx y kiko el crazy y pues ahora usted me acaba de enviar algo que me ha consternado que quiero que usted le dé más amplitud al público acerca de lo que usted me acaba de enviar sobre lo de anuel doble a y arcángel lao marat bueno yo todo y yo estoy de verdad realmente sorprendido con algo que dijo arcángel en una entrevista con molusco hermano estoy sorprendido de verdad que sí sabes que arcángel sabe que arcángel anteriormente estaba enfermo por lo que no sabe los fanáticos de arcángel amarás soy un fanático fiel arcángel estaba enfermo y molusco le dijo que porque no hace la pase con vianelli que aparte de que su hermano dijo él es su cuñado yo no sabía que fravia nelly estaba como una hermana de arcángel cata hijo tienen que no sabía eso usted sabe ese dato no sabía no yo yo desconocía lo único que yo sabía era que el cáncer estaba convaleciente ya estaba en un proceso de recuperación a nivel de salud pero desconocía sobre sobre eso de que eran cuñados ciertamente también le preguntó molusco le pregunto por qué no se la pase si son aparte de tener una hermandad son cuñados él le dijo que estaba enfermo y todo el mundo lo llamó pero si él veía la llamada de anuel o vianelli él agarraba y se paraba en la cama huyendo con un ánimo que no tenía buscaba ánimo donde no donde no donde no hay para hablar con ellos pero no lo diciendo lo hicieron lo llaman o sea durante ese proceso que el duro convaleciente recuperación en su casa ciertamente personas que se hacen llamar amigos como es anuel doblea que se da ese gran bombo con con real hasta la muerte de bebé pues ciertamente que le digo ahí pues la realidad pues brother se ve afectada ciertamente si de verdad yo me sorprendí cuando él dijo eso porque como sabe que manuel relata la muerte y oiga lo que dijo al cáncer después molusco le dijo pero pero hagan la base y oiga la respuesta del cáncer el cáncer le dijo que cuando él le le reclamó a ellos que por qué no lo hacían oye lo que yo dije y es que mandan una abuelita ahora por él la abuelita de ellos y que ahora por él al cáncer respondió molesto también se paró de la silla y dijo que cabrón yo no conozco yo no conozco a tu abuelita entiende o sea que ella que era él esperaba una llamada de ellos entiende yo él esperaba él esperaba una llamada de ellos y no llegó no ciertamente brother se molestó al cáncer fuertemente yo creo que todos hemos pasado por ese proceso de quizás estamos mal de salud en un momento y esperamos por el mensaje de una persona que quizás pues no pueda levantar el ánimo ciertamente yo he pasado por lo mismo quizás pues un mensaje de un amigo alguna fémina preguntarme cómo estoy para saber de mí para hablar pero ciertamente broder sabiendo eso y sabiendo pues que en ningún momento a no y se haya comunicado con él ciertamente pues es algo que que se ve la realidad detrás de lo que un artista proyecta porque anuel lo que proyecta es lealtad ciertamente hemos visto digamos a través de redes sociales una buena amistad con arcángel ciertamente pero no sé se ve raro muy raro eso está raro como como diría el cherry eso está raro yo me sorprendí pero léale al público lo que yo le envié a usted sobre si se me publicó me acaba de llegar a lo mismo pues esta publicación la acaba de postear anuel en su instagram y dice que decepción usted estarán leyendo esto aquí junto conmigo que decepción que miro esta foto y por más que no quiera pienso mucho en el género siento que se ha vuelto un circo lleno de payasos y no son todos hay mucha gente seria buena y trabajadora y luchadora que quiero mucho y que respeto pero la realidad es que hay mucho más payasos haga más músicas ayuden más al mundo no se cansan de hablar tanta m de embuste está claro que debemos llevar un mensaje positivo pero no hay nada más tonto y falso que ver gente haciéndolo solo por verse bien y por ganarse más fanaticada a base de una mentira cuando yo sé que no son reales ni tienen esos buenos ideales vamos a hacer una una pausa brother porque hablamos aquí pues de la tocaron el tema del realismo o sea de la lealtad pero yo creo que en cualquier circunstancia de nuestra vida creo que esa lealtad que nosotros juramos hasta la muerte posiblemente se vea afectada o sea eso es una cuestión de un dilema por ejemplo luís usted yo pues somos súper amiguísimos como tenemos años conociéndonos y pues si a usted en un dilema pues le pusieran supongamos pues dios no lo quiera su madre está enferma y que le digan que para darle la cura de su madre usted tiene que traicionarme a mí en ese dado caso usted pues posiblemente lo haría porque es un dilema es una balanza entonces yo creo que que la lealtad pues es algo que siempre va a depender de las circunstancias o sea yo creo que el ser leal hasta la muerte no se cumple en algunos casos ciertamente pero bueno sigo con el texto que dice está claro que debemos llevar un mensaje positivo pero no hay nada más tonto y falso le estoy haciendo un recuento poco más un poco más para atrás pero dice mientras mientras hay gente que si creen en esos mensajes positivos y viven a través de esos ideales siempre pregúntense porque anuel está solo y porque tantos bochinches de que anuel esto o anuel lo otro anuel le dio la espalda a quien a mí nadie pero nadie me hablen de lealtad ni de nada en verdad que el 95% del género nunca han vivido toda la m que yo he vivido y a mis fanáticos que son real hasta la muerte desde el primer día recuerden que tengo una probatoria que es bien estricta hay muchas cosas que yo hacía y decía antes que ahora mismo no puedo por la probatoria creo que creo que aquí louis sí 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 mal no recuerdo pues tiene que ver con el tipo de letra con el que él escribe si no es así pues tú me corriges a lo que se refiere a través de las canciones sí 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 porque eso es un dato también que mucho mucha persona no tiene entiende porque usted cree que no mal tiró salvo un limpiecito salvo no habla de de glo ni de pitola ni de tiro o el álbum que estiró anteriormente manuel sí 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 está limpio tiene entiende está limpio según está limpiecito entiende ese álbum por eso no batió como debe batear porque ese álbum no tiene de pitola el la ley que le aplicaron cuando salió de la cárcel entiende fue no hablar de armas de fuego de metralleta que que yo lo otro en sus temas puede traerle problema entiende o que yo sea apelación trata de eso que no incite digamos al uso de armas de fuego ni armas blancas ningún tipo de sus líricas pero bueno para terminar aquí el texto dice soy libre en cuerpo pero no en mente que dios les bendiga a todos a los buenos y a los malos también hace dos meses anuncié el álbum de trap hace dos meses ahora miren cómo empiezan a sacar álbums de trap digan usted louis a quién se estaría refiriendo anuel aquí en este último en este último verso que que escribió ahí en este post el que hay el que hay el que hay el canje el que hay el canje con todo el mundo está grabando trajo que el muerto de por cajetre no hace como casi una semana favorito de un álbum de trap bueno no sabía ciertamente ahora y todo pero este este ha sido un álbum este ha sido un álbum que ha tenido una primera parte favorito uno que hace muchísimos años de eso y ha sido un total éxito ciertamente pero que te digo brother creo que anuel pues debería de ciertamente respetar lo que son las las trayectorias de los artistas y aparte de eso puede saber de que arcángel es uno de los pilares del género urbano latinoamericano ni tan siquiera el puertorriqueño pues que ha dado muchos aportes y ha abierto muchas puertas y ha creado un camino en el negocio que él mismo se ha aprovechado entonces pero bueno no sé cuál sería ciertamente el otro motivo que llegue a este extremo digamos a sacar los trapitos al sol pero bueno brother que te digo aquí al fin y al cabo creo que el que sale piliéndose anuel porque el tener un contacto con marcángel es algo digamos un deseo por muchos artistas cualquier artista quisiera grabar con alcán con alcán el ciertamente pero no sé no sé qué ganaría no el aquí en este en este punto quizás hasta ganarse el pueblo puertorriqueño de enemigo porque usted ve yo recomiendo a no es la no le recomiendo que le pida disculpa al caso de corazón ahí ahí está eso de guerra porque el cáncer de uno tiene un público masivo entiende ganarse el público del cáncer de enemigo un problema y Gracias. 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 Gracias.